Hola amigos, ¿qué tal? En plena campaña electoral, el candidato presidencial George Forsyth fue sorprendido en un mercado por dos jovencitas quienes burlaron las medidas de bioseguridad para treparse en el cuello del candidato. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. A solo unos meses para las elecciones del 2021, los distintos candidatos presidenciales ya comenzaron sus respectivas campañas, tal como sucede con George Forsyth, quien visitó un mercado sin imaginar que sería sorprendido por dos señoritas. Estas dos jóvenes se acercaron al candidato para saludarlo y darle sus muestras de cariño, al extremo de que decidieron abrazarlo y treparse en él, por lo que el ex arquero de Alianza Lima no tuvo de otra que ser recíproco, tal como se nota en una página de Instagram llamada Piuranadas. Las muestras de cariño de este tipo por parte de la población hacia algunos candidatos presidenciales suele ser una costumbre en nuestro país, pero en esta oportunidad todo es diferente ya que estamos en una coyuntura complicada debido a la COVID-19. Como sabemos, es importante que exista una distancia física considerable entre las personas para que el virus no se propague, por lo que estas imágenes han causado cierta indignación en una parte de la población. Y es que el comportamiento de las dos señoritas está siendo criticado, pues podría poner en riesgo la salud de ellas mismas y también del candidato por restauración nacional. A este candidato lo apabullaron dos admiradores. Y él, por supuesto, lo puso en su cuenta de TikTok con la banda sonora de si pudiera ser tu héroe, si pudiera. ¿Olvidaron el COVID-19? Estas jovencitas se abalanzaron al candidato sin tomar en cuenta el distanciamiento social y el exalcalde no tuvo remedio que seguirles el juego. ¿Crees que debió evitar que esto pasara? Deja tus opiniones en la parte de abajo. Recuerda dar like a este video, compartir y suscribirte. Hasta la próxima. ¿Y tú qué opinas del accionar de estas jovencitas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.